El acuerdo por el bienestar no ha arrojado los resultados esperados para mejorar la economía de Quintana Roo, así lo señaló el empresario Víctor Zapata Vales, quien dijo que a pesar de que se han realizado esfuerzos en inversión, los proyectos no fueron adecuadamente socializados y los beneficios aún no son palpables para la comunidad empresarial. Zapata Vales destacó que a pesar de las iniciativas y el capital invertido, los proyectos no han logrado impactar significativamente en la economía local. Por lo tanto, el empresario subrayó la importancia de una mayor comunicación y participación de la comunidad empresarial en la implementación de estos proyectos. Para el desarrollo del sur de Quintana Roo y este acuerdo por el bienestar, pues se han hecho esfuerzos, pero sin embargo aún no se siente mucho el sentimiento en la gente en cuanto a haber mejorado su calidad de vida o que las condiciones se hayan mejorado, ¿no? O sea, encontramos todavía una economía reprimida. Si bien ahí viene el Tren Maya, pues todavía falta que se concluya esta hora del Tren Maya. Se está haciendo la inversión de este parque a la salida de la ciudad, de inversión en ese parque. Sin embargo, para el sector empresarial no era muy importante que se invirtiera recursos, pero para el fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo. Nos los presentan y ya lo están desarrollando, ¿no? Pero reitero lo mismo, todavía para el sur del estado, la capital del estado, todavía nos falta mucho el sentimiento, todos los con la gente. Y ahorita en estos procesos de campaña creo que todos los candidatos de todos los partidos han sentido el reclamo y la necesidad de la gente ver una realidad. Zapata Vales hizo un llamado a las autoridades para revisar y ajustar las estrategias del acuerdo por el bienestar con el fin de garantizar que las inversiones realmente contribuyan al desarrollo económico y social de Quintana Roo. Dijo que la falta de resultados visibles y la desconexión con la comunidad resaltan la necesidad de un enfoque más inclusivo y transparente en la ejecución de proyectos de inversión en el estado. Para Notivision, César Castilla.